Amigos, muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a este su canal virtual Padre Didier. Hoy, domingo, 14 de mayo del año 2023. Estamos iniciando hoy la sexta semana de Pascua y para el rezo de la liturgia de las horas, iniciamos la segunda semana del Salterio. Vamos entonces a rezar juntos esta oración de la tarde, las vísperas. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Pascua sagrada, victoria de la cruz. La muerte derrotado ha perdido su aguijón. Pascua sagrada, oh noche bautismal. Del seno de las aguas renacemos al Señor. Pascua sagrada, eterna novedad. Dejad al hombre viejo, revestidos del Señor. Pascua sagrada, la sala del festín se llena de invitados que celebran al Señor. Pascua sagrada, cantemos al Señor. Vivamos la alegría dada a luz en el dolor. Salmo 109, 1 al 5.7. El Mesías, Rey y Sacerdote. Antífona. Dios resucitó a Cristo de entre los muertos y lo sentó a su derecha en el cielo. Aleluya. Oráculo del Señor a mi Señor. Siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor a tu derecha el día de su ira quebrantará a los reyes. En su camino beberá del torrente, por eso levantará la cabeza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios resucitó a Cristo de entre los muertos y lo sentó a su derecha en el cielo. Aleluya. Salmo 113b. Himno al Dios verdadero. Antífona. Abandonasteis los ídolos, y os volvisteis al Dios vivo. Aleluya. Cuando Israel salió de Egipto, los hijos de Jacob, de un pueblo balbuciente, Judá fue su santuario, Israel fue su dominio. El mar, al verlos, huyó. El Jordán se echó atrás. Los montes saltaron como carneros, las colinas como corderos. Que te pasa, mar, que huyes, y a ti, Jordán, que te echas atrás. Y a vosotros, montes, que saltáis como carneros, colinas que saltáis como corderos. En presencia del Señor se estremece la tierra, en presencia del Dios de Jacob, que transforma las peñas en estanques, el pedernal en manantiales de agua. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Abandonasteis los ídolos, y os volvisteis al Dios vivo. Aleluya. Apocalipsis 19, 1 al 7. Las bodas del Cordero. Antífona. Aleluya. La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios. Aleluya. 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 La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Aleluya. Aleluya. Alabad al Señor sus siervos todos, los que le teméis, pequeños y grandes. Aleluya. Aleluya. Porque reina el Señor nuestro Dios, dueño de todo. Alegrémonos y gocemos, y démosle gracias. Aleluya. Aleluya. Llegó la boda del Cordero. Su esposa se ha embellecido. Aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios. Aleluya. Lectura breve de la Carta a los Hebreos. Cristo ofreció por los pecados para siempre jamás un solo sacrificio. Está sentado a la derecha de Dios y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los que van siendo consagrados. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Aleluya. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Aleluya. Y se ha aparecido a Simón. Aleluya. Aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Aleluya. Cántico evangélico. Antífona. El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Aleluya. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Amén. El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Aleluya. Preces. Oremos a Dios Padre, que resucitó a su Hijo Jesucristo y lo exaltó a su derecha, y digámosle, Guarda, Señor, a tu pueblo por la gloria de Cristo. Padre justo, que por la victoria de la cruz elevaste a Cristo sobre la tierra, atrae hacia él a todos los hombres. Por tu Hijo glorificado, envía, Señor, sobre tu iglesia el Espíritu Santo, a fin de que tu pueblo sea en medio del mundo, signo de la unidad de los hombres. A la nueva prole renacida del agua y del Espíritu Santo, consérvala en la fe de su bautismo, para que alcance la vida eterna. Por tu Hijo glorificado, ayuda, Señor, a los que sufren, da libertad a los presos, saluda a los enfermos, y la abundancia de tus bienes a todos los hombres. A nuestros hermanos difuntos, a quienes, mientras vivían en este mundo, diste el cuerpo y la sangre de Cristo glorioso, concédeles la gloria de la resurrección en el último día. Te pedimos, Señor, por todas las personas que se han encomendado a nuestras oraciones. Terminemos nuestras preces con la oración que nos enseñó el Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, continuar celebrando con fervor estos días de alegría en honor de Cristo resucitado, y que los misterios que estamos recordando transformen nuestra vida y se manifiesten en nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Que tengan una buena tarde en la presencia del Señor.